4 Mmm DJ Paxi Matando a la competencia Otra vez Sonido Todas las malditas de radio haciendo palmas Sonido Argentina 1, 2, 3 Para, 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 para Ya no lloro por ti No me dejo llevar A la cima del fuego Que te no mirar Solo pienso en tu boca Y tu manera de amar A la hora de ir Solo pienso en llorar Basta para mí que no me quieres más Yo te tengo que olvidar Basta ahora conmigo tú no juegas más Yo me tengo que olvidar Basta para mí que no me quieres más Yo te tengo que olvidar Basta ahora conmigo tú no juegas más Yo te tengo que olvidar Basta ahora conmigo tú no juegas más Basta ahora conmigo tú no juegas más Basta para mí que no me quieres más, yo te tengo que olvidar Basta para mí que no me quieres más, yo te tengo que olvidar Basta ahora conmigo que no me quieres más, yo te tengo que olvidar Esa piba viva en especial por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada porque la vida no le sonrió Esa piba viva en especial por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada porque la vida no le sonrió Por un maldito que rompió su corazón está sufriendo un montón Y no valora su vida y se roja todo el día para ella su única solución Por un maldito que rompió su corazón está sufriendo un montón Y no valora su vida y se roja todo el día para ella su única solución Esa piba viva viva en especial por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada porque la vida no le sonrió Y que mezclas hermano En mis clasipanas Eso no se hace como ese J Maxi Saca Agente Cuatro Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer A un chalí Aunque el recuerdo del ayer Nunca pensé Que presidieras tú de mí Hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Aunque solo sea un buen rato Lo que sentíamos ayer No yo te estuve en mis brazos Mi linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Si tú vuelves serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor No sé Yo voy más con mi querer Ay, ay, amor No sé Yo voy más con mi querer Dale, 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 dale Santurrana Moveme esas gomas Moveme esa borrona Y ponete a bailar D, dale, dale, dale D, dale, dale, dale Santurrana Moveme esa gomas Moveme esa borrona Moveme esa borrona Moveme esa borrona Moveme esa borrona No te hagas la chanta No te hagas la boda Moveme esa borro Dale, dale, dale Sampurrana Y por chaman Cumbres a goma, cobres a borrona y ponete a bailar Cumbia, cumbia, cumbia de cosechó Cumbia, cumbia, cumbia con otra Espa, deino, cumbiendo y... Retuto, mamá Retuto, retuto, palmas arriba Más palmas en alto, ajá Muy buena cocina, muy buena cocina Este es la guía de paichín Cumbia, 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 bruta Si no le contesto, se desespera Pasa que re loco, yo estoy haciendo lo que le hacía Esa, 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 ella, mira esa guacha como cajetrea Cuando en la esquina yo estoy guacha, no quiero más peleas No más peleas Cuando en el contexto se desespera Pasa que re loco, yo estoy haciendo lo que le hacía Esa, 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 mira la guacha como cajetrea Cuando en la esquina yo estoy guacha, no quiero más peleas No más peleas Muy buena cocina Palmas arriba, palmas en alto, ajá Yo te sentías insegura, guacha de todo mi amor Y ahora soy yo, el que no quiere su amor Yo te sentías insegura, guacha de todo mi amor Y ahora soy yo, el que no quiere su amor Como te encabió, como te encabió Como te encabió, como te encabió Cuatro Eres mi vida y eres mi nena que siempre soñé Morías de ganas, de ganas de yo volverte a ver Para que estés a mi habitación y hagamos el amor Pero ha pasado el tiempo y tarde me di cuenta que tú me querías tanto y nunca yo te valoré Pero en la tuya tienes dueño, pero yo fui el primero, sé que él no te hace feliz Quiero tenerte de nuevo para mí, dame una oportunidad y no te vuelvo a fallar Déjalo a él, vuelve otra vez Quiero tenerte para siempre Yo te digo mi amor, que tú eres única Quiero tenerte para siempre Déjalo a él, vuelve otra vez Quiero tenerte para siempre Yo te digo mi amor, que tú eres única Quiero tenerte para siempre Sí, sí, para siempre Te voy a amar y te amará Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor El que nunca morirá Cuatro Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia te va a tener sed en mis palabras Estás aquí enlocando el centro de mi alma Como la dificilidad de sol y luna Como el eterno de un amor en una alianza Cumbia, 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 cumbia Para lograr y necesitarse y de mi vuelo Que me regale tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando abrazas en mis sueños Te voy a amar y te amará Te amo y es mi única verdad Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La palma en los tiros que le cabe la coda Las palmas, las divas que le cabe la joda Y si te cabe, reviola Y si te cabe, reviola Todas las palmas que tengo, reviola Todos los negros que debes bailar Todas las divas haciendo palmas Que reviola ya empezó a sonar Todas las divas que pongan amigas Los negros que debes bailar Todas los negros que debes bailar Todas las divas que debes bailar Todas las divas que debes bailar Todas las divas que le cabe la joda Tengo que ver un montón plus Cuatro Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un tejero, una caricia y una luz Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Porque no seas querido Sin seguir atrás ¡Hijote! Cuatro Que mezcla de mano Que mezclas de mano Que mezclas de mano Que mezclas de mano DJ Maxi Y me vuelvo a enamorar menos de ti Y me vuelvo a enamorar para llorar Y me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Y ahora me encuentro muy feliz La palma, lo negro, que le cabe la coda La palma, la viva, que le cabe la coda Y si te cabe, reviola Y si te cabe, reviola ¿Qué mezclas, hermano? ¿Qué mezclas? ¿Qué mezclas? Quebró la coda, todos los guantes Y todo el consejo en el barrio picante Quebró la coda, todo el consejo en el barrio, sí Hay que brancar si no vas a quebrar Y todos los guantes me toca y corras Porque la toqueaste, no te cancaste Para que te mando, ¿qué vas a cobrar? Cuatro Nena voy a boxear Nena voy a boxear Viento bronca en el barrio Yo me voy a plantar Nena voy a boxear Nena voy a boxear Viento bronca en el barrio Yo me voy a plantar Cuatro Román Román, tú sabes que la amo Yo la quiero, yo también Román Están Tú te cheques Puro movimiento, mamita, rompe Puro movimiento, rompe ¡Órale! Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Sé todo eso, yo soy el hombre de su vida Que con dicho su otra mitad El principio te lo esperaba No, 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 no Manu, y yo la quiero amar Es así porque tú no te das la que me pierdas Román, no, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, déjala Déjala Cuatro Román, tú sabes que la amo Es amor, no puedo olvidarlo Ay, no, no, no No puedo olvidarlo Es amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Que con dicho su otra mitad El principio te lo esperaba Y yo te he hecho ser el dueño de su corazón Para su anhelo en paz Que te atrapan las vidas que nos esbolló ¿Qué ves, hermano? Fíjate cómo suena El culaco, el culaco El culaco Todo se hace triste Cuando un amor se va Queda un vacío Imposible de llenar Y hace un recuerdo En cada paso que se da Vuelven los momentos Vivido tiempo atrás No es en la distancia Cuando un amor se va Muere la esperanza Muere la felicidad Y para tu sueño Algo que nunca sucedió Que ya no estamos juntos Y que todo terminó Y estás llorando Recordando Cada instante Y cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Si un amor se va Si vivís pensando Esperando Si una noche volverás Ya no queda más nada Porque todo se acaba Y un amor se va Si una vez Si una noche la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelvo junto a mí Si una vez Si una noche no la he olvidado Y que lloro como un niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no estoy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin eso Yo me vuelvo lobo Y que mi vida se va poco a poco Díselo Cuatro Díselo Si gente que me suena Sí, el pelaco El pelaco Mi pelaco Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida y como crees que me siento hoy sin ti Que después de si no te fallé siempre te di mi amor sincero para perderte así Que después de si no te gané me abandonaste por mentiras inventaron de mí Y ojalá encuentres otro que te quiera más que yo Que te dese mejor que yo, que te haga el amor mejor que yo A mi vuelto el sol y las estrellas que no habrá aquí como yo Que te haga sentir como yo, que se vea al cielo como yo Que después de si no te fallé siempre te di mi amor sincero para perderte así Que después de si no te gané me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Uh, mi amor Hoy voy a beber Uh Cuatro Cuatro Hoy voy, voy a beber, voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor, que poco duró conmigo tenerla Perdido en el alcohol, perdido en el alcohol, me paso las noches, vaciando botellas Ojalá que ese gil te haga sufrir y te haga feliz Oh no Ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir Y hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor Tú y yo, que la luna sea que es todo mi amor Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor Tú y yo, las estrellas solo brillen por vos Cuatro ¿Cuántos son los fuentes saben esperar? ¡El polaco! Que te les imponiza Yo quiero que te despedida Siento que muero si no estás cuando te veo bailar Quiero besarte Quiero tu cuerpo rozar, pegarte a mi sin parar, quiero tocarte Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor tú y yo Que la luna sea testigo mi amor Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor tú y yo Las estrellas solo brillen por vos Solo fuertes saben esperar todas las malditas que volván DJ Maxx, Gran Argentina Cuatro Todas las malditas que volván ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré si cuando está cerca de mí te hablo de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Yo todo el mí cambio Cuatro Todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro la pondré en tus manos si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las corazas ten eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me volví un romántico Me volví un romántico Me volví un romántico Yo te voy a decir Te miro y muero en el intento Sigo siendo un soñador eterno DJ Paxi Argentina ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré si cuando está cerca de mí te hablo de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Yo todo el mí cambio Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro la pondré en tus manos si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las corazas ten eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me volví un romántico Me volví un romántico Yo te voy a decir Te miro y muero en el intento Sigo siendo un soñador eterno No, no Que me es la semana DJ Paxi Argentina Decir te quiero decir amor no significa nada Las palabras sencillas que tienen valor son las que salen del alba Cuatro Mi alma nace Mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Cuatro Un amor como el mío Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra de un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos se olvidó Si no No se puede quemar No se puede quemar No está hecho de fuego Ni perder ni ganar No es que amor no es un juego Son sueños que son amor, son sueños que son valor Yo necesito saber si quieres ser el grande Todas las manos son las líneas y los padres Que bien las manos son las líneas y las líneas y las líneas Dos, tres, cuatro Hoy no quiso hablar nadie Y no llegas a llamar No me gustó como más tarde Nadie la pasó a buscar Se enseña sola en su cuarto Y a la hora de cenar Las hijas se vive en su cuarto Y a quien las dejo llorar Dejela, dejo sola Dejela con su pena Nadie más que ella va a saber curar Todas las tristezas que el amor le da Dejela, que está sufriendo Cuando no la quiere más A su edad Y tan como llorar Ama amor Cuando se va Se va Cuatro Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso De mi piensas que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso De mi piensas que yo A ti te engaño Ay Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos Sabes que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvidas tus pensamientos Y piensas en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces sufrir pensando eso De mi piensas que yo Cuatro A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pensamiento Yo, a ti te engaño, ay Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pensamiento Yo, a ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso de mi pensamiento Yo, a ti te engaño Que mezclas hermano Que mezclas hermano DJ Maxi, Sanita, Argentina Argentina 4 Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte en Martín Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Y vivo sabiendo solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo, sin saber qué hacer Ando buscando ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Y vivo sabiendo solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarle ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte en Martín Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Y vivo sabiendo solo en mi habitación Yo sé que un día encontraría mi amor Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Y vivo sabiendo solo en mi habitación Cuatro Mucho tiempo te esperé Me da igual No te quedes No te vayas Hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pesaste Lo que me ayudó a subir Yo ya no quiero más tu amor Y yo ya no quiero más tu amor Hoy me ama otra mujer Mucho tiempo te esperé Me dejé algo que te quedes ¿Dónde vas? No me quedas Hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No me importa todo lo que yo te amaba No pensaste lo que vayas a sufrir Yo no quiero más tu amor Hoy me amo a otra mujer Que mezclas hermano, que mezclas mi pana Te enseñé lo tanto Que acordaste de ti, me estuvo callando Y como es esta vida Como intento olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y como hago para explicar Que ella no me quiere más Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más Y que todo terminó Y como hago para explicar A este tonto corazón Y como hago yo, como le explico que Recordarse de ti Me provoca tanto Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago para explicar A este tonto corazón Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que una vez más me ilusioné Que cambiaría Pero como siempre Era mentira Yo porque Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras De tus mentiras Basta de chorar No te perdonaré No volveré El tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Tantí tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que para con traición Solo a ti se quedará Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender A querer y amar A quien está todo por ti Nadie te enseñó Que en el amor El tiempo atrás con traición Te quedas sola y sin amor 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 Se quedas sola Cumbia, tengo más Con dos, lechuga Así es Un manchito y cesta DJ Paxi ¡Alto, chero! ¡Ale, ále, ále! En mi corazón Está cansado de llorar En mi corazón Porque ya no quiere sufrir más No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Me quiere ser tu ser Toda mi vida tú la tienes Necesito ser No me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Cumbia, tengo más Con dos, lechuga Así es Un manchito y cesta DJ Paxi ¡Alto, chero! ¡Ale, ále, ále! ¡Ale, ále, ále! ¡Ale, ále, ále, ále! ¡Ale, ále, áule, áh! Que ya no quiere super No puede más mi corazón, no puede más sufrir mi amor Me quieres sentir toda mi vida tú la tienes, siento ser No le dices que me amas, solamente cuando estamos en la cama No puede más mi corazón, no puede más sufrir mi amor El amor ya lo había tapado así, que venía escapándose De los fracasos de amor No sabía que tú fuiste a conocer a esa de esa mujer Que te enamorarias así Una familia nada más, él quería formar con dos angelitos Una arena y un varón En su sueño se ilusió, cuando menos lo pensó La traición lo sorprendía y la traición lo sorprendió Se mató por una muchacha que rompió su corazón Soñaba con tenerla, pero nunca lo logró Y todo su sueño, el viento 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 lo logró Llamamos al 154-539-422 Soñaba con niños Llamamos al fin